Uno de los temas ahora con el aumento de la temperatura que estamos viviendo y además que se pronuncia como un verano bastante cálido y bastante seco sobre todo, va a haber un repunte muy importante del tema del piojo, muchísimo. Hay que recordar que el piojo es un gran enamorado del calor y ahora mismo pues tenemos niños sanos, muy bien alimentados y además con una temperatura ideal. Tenemos que recordar que el piojo muere a partir de los 60 grados, o sea que todo lo que baje de esa temperatura es un caldo de cultivo estupendo para ellos. Hay que hacer mucha incidencia en el tema, sobre todo ahora mismo, en el tema del esquí, porque normalmente las estaciones de esquí ofertan, sobre todo para principiantes, gente que todavía no tiene un nivel muy avanzado, ofertan cursillos de 4 y 5 días y claro, para eso no te vas a comprar, el niño no se va a comprar una equipación entera, entonces bueno, pues se alquilan. Bueno, ¿cuántas personas pueden utilizar ese casco a lo largo de un día? Muchísimas. Volvemos otra vez a incidir en que el piojo aguanta dos días fuera de una cabeza sin comer, o sea que podemos ahí tener un buen foco. Y luego los coles están haciendo campañas muy interesantes para que los críos aprendan a nadar, clases enteras, los piojos en las piscinas aguantan unas horas, entonces bueno, pues también hay precaución, aunque los críos ahora mismo les recomiendan utilizar gorros de silicona y demás, es importante ahí tener una buena precaución y siempre recalcamos lo mismo, después de cualquier tipo de actividad con algo de riesgo, pasar la lindrera cuando lleguen a casa. Gracias. 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 Gracias.